¿Por qué cuando estamos juntos me dices cosas sin sentido? ¿Por qué estamos aquí y no en otro sitio? Voy a explicarte por qué estamos aquí y no en otro sitio. Mira, estoy aquí para decirte cosas sin sentido, para besarte, para acariciarte. Bueno, y el hombre más importante de mi vida, mi cómplice, mi compañero, la persona con la que decidí que iba a compartir la vida, Víctor Manuel. Y viene acompañado. David. Él toca el piano. Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho. Y tu desnudez y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver. Y así creer lo que les conté. Vente conmigo al huerto. Vente conmigo al huerto. Siento tu mano tibia que palmo a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan hoy como ayer. En este nuevo día vuelvo a creer. Vente conmigo al huerto. 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 Cansada estoy de mirarme en ti Si voy, si vengo, siempre me juzgas Decide siempre por ti y por mí Suelta las riendas, por favor Que apenas puedo ser quien soy Luna llena, invisible, son los hilos que manejas Luna llena, siempre envuelta en un halo De lunática tristeza Luna llena, invisible, son los hilos que manejas Luna llena, siempre envuelta en un halo Luna llena, siempre envuelta en un halo Que yo no leo Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero si con tus ojos y con tus vayas Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero si con los labios que anuncian besos Contamíname, mézclate conmigo Contamíname, mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, contamíname, mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mézclate conmigo Contamíname, mézclate conmigo Contamíname, mézclate conmigo Cuando te pones a escarbar en la memoria Vas escogiendo del pasado aquellas cosas Que te apuntalan, que te afirman, que te enrocan Que te protegen de algunas sombras Yo tan esclavo como el labio de la boca Yo tan atado como el niño a su pelota Tan desarmado como un rey sin su corona Como una barca sobre las olas Sin ti me faltaría el alfabeto Sin ti consigo hacerme tan pequeño Que si alguien hace así desaparezco Como un globo de gas que se va al cielo No sé muy bien si soy el hilo O la cometa No sé si soy el corazón o la cabeza Nunca sabré si soy el alma o la materia Si soy el palo, si soy la vela Entre los dos nos inventamos lo imperfecto Con la apariencia de hacer siempre lo correcto Que sabe nadie lo que nos pasa por dentro ¿A quién le importa si yo te quiero? Sin ti me faltaría el alfabeto Sin ti consigo hacerme tan pequeño Que si alguien hace así desaparezco Como un globo de gas que se va al cielo Como un globo de gas que se va al cielo Como un globo de gas que se va al cielo Por vuestra fidelidad de tantos años Os deseo todo lo mejor para vosotros Para vuestras familias Que seáis felices Salud, salud, salud para todos Gracias, gracias siempre, siempre Gracias, gracias Gracias